¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Diego Sports, bienvenidos a un nuevo video FIFA 21 ya se lanzó, se lanzó, se lanzó, se lanzó Y les traigo en este video la información de las diferentes ediciones que va a traer esta entrega de FIFA 21 Como bien se sabe, al comprarlo en PS4 va a tener un acceso directo para jugarlo en PS5 sin costo adicional Lo que le da una ventaja, seguramente PES hará lo mismo En esto los videojuegos son casi todos iguales Pero bien, a lo que vengo a hablarles de las ediciones de FIFA 21 Para esta temporada no varía mucho, lo que si varía es la fecha del lanzamiento Pero vamos a ir en detalle FIFA Standard, la versión más económica que en la Play Store está a 59.99 Mismo precio que debe mantener para la Xbox Seguramente te va a aparecer en la pantalla de tu, cuando juegues FIFA 20 Te va a aparecer la opción de comprar o de reservar el juego con un 10% de descuento Haciendo sumas y restas, quedaría como en 54 dólares la versión FIFA 21 Y la Standard, como dice acá Puedes obtener hasta 3 sobres de oro únicos de FUT21 Uno por semana durante 3 semanas Un artículo de sesión de la estrella de la portada para 5 partidos de Ultimate Team La elección de un jugador embajador cedido de Ultimate Team Hay que elegir uno entre 3 artículos Ediciones especiales de equipaciones de Ultimate Team Y artículos de estadio La reserva puede ser hecha en Playstation, Xbox y PC Esa es la edición estándar que va a estar disponible a partir del día 9 de Octubre Pasamos a la segunda edición Que es la Champions Edition Que te da como opción 3 días de acceso anticipado Jugar desde el 6 de Octubre Hasta 12 sobres de oro único de FUT21 Uno por semana durante 12 semanas Un artículo de sesión de la estrella de la portada para 5 partidos de Ultimate Team Talento local en el modo carrera Joven promesa local con potencia de clase mundial Elección de un jugador embajador cedido de Ultimate Team Como dijimos antes Un jugador entre 3 artículos para 3 partidos Ediciones especiales de equipaciones y artículos de estadio Ya, esa es la edición Champions De FIFA 21 Y la edición Ultimate Que tiene oferta por tiempo limitado disponible hasta el 14 de Agosto Y que por su reserva antes de esta fecha Te va a dar por tiempo limitado Un artículo de promesa de FUT21 intransferible 3 días de acceso anticipado Jugar desde el 6 de Octubre Talento local en el modo carrera Lo que habíamos mencionado anteriormente Un jugador Una promesa local con potencia de clase mundial 24 sobres de oro únicos de FUT21 Dos por semana durante 12 semanas Un artículo de sesión de la estrella de la portada Para 5 partidos de FUT Cosa que tienen todos Elección de un jugador embajador cedido de FUT Uno entre 3 artículos para 3 partidos Y ediciones especiales de equipación de FUT Y artículos de estadio Posterior al 14 de Agosto La edición Ultimate Va a tener solamente Desde los 3 días de acceso anticipado El artículo de promesa de FUT21 intransferible No va a estar disponible Después del 14 de Agosto Ya esto es para Tanto para PS4 Como para Xbox One Como para PC Los valores fluctúan entre 60 y 100 dólares Y si tú has jugado el juego antes Puedes tener el juego por un 10% menos Y si tienes EA Access También puedes optar al descuento Bien amigos Espero que les haya gustado este video No olvides darle like Suscríbase Si es que aún no lo está Voy a estar informando De todo lo relacionado con FIFA 21 En esta cuarentena Cuídese Pórtese bien No salga a la calle Si no es necesario Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!